El cuento se llama La gotita de agua. En un bosque, que no, que era una selva hemos dicho, en una selva había un mono, bueno muchos monos, había elefantes, había serpientes, y había leones, bueno, y pájaros y muchos animales. El caso es que hubo un incendio y en el incendio todos estos animalitos salieron corriendo y el colibrí quería ayudar y lo que se le ocurrió es echarle agua al fuego. Entonces se fue al lago, cogió un poquito de agua con su piquito, verdad, chiquitito, y lo tiró. Pero claro, el pobrecito de gotita en gotita pues no ayudaba mucho. Y el mono que estaba ahí viéndolo se empezó a reír, dice, ¿tú qué haces? Y le dice, bueno, pues quiero ayudar a apagar el fuego, pero ¿no ves que no vas a poder con la gotita de agua que puedes llevar ahí? Y entonces el colibrí se quedó pensando, un poquito triste, diciendo, sí, es verdad, es verdad, pues no puedo apagar el fuego, pero por lo menos estoy haciendo lo que me toca hacer, estoy colaborando. Y entonces siguió echando su gotita de agua al fuego. Y el mono, el mono se quedó pensando, tiene razón, tenemos que colaborar entre todos. Y entonces el mono, como tiene dos manos así, pues cogió unas cosas como cocos que parecían como cubos de agua y así empezó a echar agua. Y los demás animalitos del bosque, el elefante, ¿qué más había? El león, las serpientes, los pájaros, todos empezaron a coger agua y echarla al fuego. Y así consiguieron que el fuego se acabara. La moraleja de la historia es que a lo mejor uno trata de hacer cosas buenas y uno piensa, bueno, pues con mi colaboración no avanzamos mucho. Pero por lo menos yo sé contento de que uno está poniendo lo que le toca, lo está poniendo de su parte. Y a lo mejor también eso ayuda a que otros se contagien y terminen también ayudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!